Verónica Castro prefiere despedirse de su carrera antes de aceptar que sí se casó con Yolanda Andrade. ¿Será que está escondiendo algo más? Hola, te damos la bienvenida a Shows y te invitamos a que compartas esta nota. Verónica Castro ha estado en medio de la polémica desde que Yolanda Andrade ventiló que ellas tuvieron una relación. Supuestamente, Yolanda Andrade y Verónica tuvieron una relación cuando coincidieron en Big Brother VIP, pero después Vero se enamoró de otra mujer llamada Lizzie Barrera, por lo que definitivamente terminó toda relación con Yolanda. Pero ahora que Vero había terminado con Lizzie, Yolanda la buscó de nuevo para retomar su amor, pero solo obtuvo una negativa, pues Castro seguía enamorada de su ex. Ante esto, Yolanda decidió ventilar a los medios que ellas habían tenido un romance y que incluso se casaron de forma simbólica en Amsterdam. Pero ahora, la que no aguantó la presión de la prensa y de los fans es Verónica Castro, quien ha dicho a través de su cuenta de Instagram que se retira del medio artístico. En la publicación se puede escuchar a su hijo Cristian Castro cantando la canción alguna vez y en la descripción ella escribió así es mi Cris y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho, pero yo no puedo con la agresión y el escarnio, y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años, entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal, y como lo vengo diciendo hace ya muchos años, quiero mi paz, Dios los bendiga. Y como era de esperarse, recibió el apoyo de muchos de sus fans, quienes se han entristecido por la noticia. ¿Y tú? ¿Qué piensas de que las revelaciones de Yolanda Andrade hayan provocado que Verónica Castro salga de los medios de una manera muy repentina? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas, para que no te pierdas más shows de los famosos. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!